Vamos ahora a hacer otro ejemplo en el cual queremos ver la población de habitantes que tienen la última recogida de datos en esta base de datos. Bueno, vamos a ver cómo es la estructura de un nodo ciudad. Un nodo ciudad tiene su identificador, etcétera, etcétera. Tiene un nombre y tiene una población estimada en un año concreto. ¿De acuerdo? Si uno mira muchos datos, se descubre que en algunos casos hay varios datos según el año en que se ha tomado esa información. Entonces, bueno, pues vamos a intentar recoger esta información. Voy a dejar aquí una ciudad puesta, esta misma, que nos sirva como ejemplo para seguir el ejercicio. Vamos a recorrer todas las ciudades que están en City, en Ciudad. Ahora, vamos, y ya vemos aquí que estamos poniendo dos LEDs. Uno, vamos a recoger el nombre de la ciudad y en el otro vamos a recoger la población del último dato recogido de la ciudad. Con esto cogemos el último dato. Nos imaginamos que vamos a poner primero el año 87, después pondríamos el siguiente, etcétera. Vamos a ordenarlo por población de forma descendente, por el número de población de forma descendente. Y solamente de aquellas poblaciones que tienen más de 9 millones de habitantes. Y vamos a devolver esta información. Dato como etiqueta. El nombre de la ciudad en el año que sea tenía tantos habitantes. Bueno, vamos a ejecutar esto. A ver qué nos da. Efectivamente, Seúl en el año 95 tenía no sé cuántos habitantes. Mumbai, tal, tal, tal. Y así aparece toda la información respecto al número de habitantes.